¿Cómo es el equipo? ¿Puedo hacer el equipo? ¿Está incidiendo la tabla de posiciones realmente? Ah, ya, estoy bien. ¿Quién debe decir a la comunidad de todos los domingos participando ya en las 5 veces? ¿H lassen? ¿No? Están ahorita aquí les encargas. ¿Cómo es el jugador para participar de la campanita aquí? El jugador está aquí. ¿Su familia y su esposa? Sí, a un arma así, muy conocida por estar en este tipo de meatall de la ciudad. ¿Y su esposa es legal? ¿Cómo está? Está jugando a lucha. ¿Está jugando a lucha? ¿Estás jugando? ¿Habrá algo así a aportar de retinidad a los... No sé, todas las mineras, las de lo que están? Gracias por ver el video.